Queremos reconocer en ti docente ese gran entusiasmo, esa gran entrega, pero ante todo son docentes que inspiran, por eso es que queremos celebrar con ustedes este gran día y decirles que vamos a celebrarlo con una actividad muy importante en el Teatro Fundadores donde vamos a contar con la presencia del doctor Edwin Serge que va a estar en una conferencia para todos los docentes de Manizales, van a estar los dos mil docentes que hacen parte de la ciudad y por eso la celebración va a ser por lo alto, grande, vamos a tener premios, actividades que van a permitir la integración y el reconocimiento de tan importante labor.